mi nombre es el duelo final la reina de la salsa revive junto a toda su pasión cubana mi nombre es celia cruz nos encanta tenerte acá y con esa sonrisa enorme que tienes tú que es la sonrisa de los cubanos la sonrisa de celia llénanos de ese encanto caribeño suerte gracias muchas gracias celia que te vaya divino celia cruz celia cruz superó la primera etapa con su energía y carisma característicos pero todavía debe dominar sus nervios y quiere seguir avanzando ahí viene la calidad del cobre mira tu hija pasando de trabajo que el plato de la tierra estoy nerviosísima desciende ay qué lindo pasa que el ruedo está muy largo y entonces hay que cortarlo pues si no la mami si lo pisa va a ir al piso es como la cenicienta papi mira me falta más que el príncipe te queda bien te queda cómodo me queda bien vamos ahora para esta parte el tejado señoras y señores ella está muy tranquila pero sabemos que su felicidad interna es mayor un volcán eres un volcán eres un volcán de felicidad nos acercamos a la segunda canción que vas a interpretar no pregunte esas cosas ah no te tengo que preguntar mami te voy candela que le den candela hay que le den castigo que lo metan en una olla y que se cocinen su vino que le den candela hay que le den castigo que lo cometa con este ruedo con el delito pásalo bien pero también con sangre porque el baile te puede afectar no soy muy buena para que me estén evaluando entonces eso me genera presión, nervio, histerismo todo junto es como una cosa llena de cosas Nuris se dispone a traer de vuelta a tu pantalla toda la magia de la reina de la salsa mi nombre es Celia Cruz tengo el gusto de recibirte nuevamente querida Celia danos candela vamos allá si hombre que tú tienes no es de nada en vez de enamorarte te desgastas no tiene buenos modales no es atento contigo ese hombre no se merece que le den tanto cariño él duerme la mañana y tú trabajas y luego por las noches se te escapa te exige que tú le laves que lo vistas y lo calces y si acaso tu protesta se indigna y quiere pegarte que le den candela a que le den castigo que lo pongan en una joya y que se cocine en su vino que le den candela a que le den castigo que lo pongan en una cometa y que luego porten el hilo Azúcar, Azúcar mi nombre es el duelo final